Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos. Cordiales saludos amigos, también te estamos saludando desde Macas, Ecuador. Hoy se encuentra con nosotros pues el señor Magister Edison Mendoza, quien el fin de semana pasado pues tuvieron a nivel de Ecuador noticias, satisfacciones que para el pueblo ecuatoriano van a estar despaldados. Pero vamos a darle la cordial bienvenida pues a nuestro amigo Edison Mendoza. Estimado Edison, bienvenido. La Amazonía ecuatoriana les saluda. Bienvenido Edison. Mi estimado licenciado Marco, muy buenas noches. Un gusto saludarle a usted y a toda la provincia de Macas y a toda la ciudadanía que radica en el oriente ecuatoriano. Muchas gracias por su invitación y estamos aquí presentes pues para discernir cualquier tipo de duda y para pues que la ciudadanía pueda tener conocimiento de la labor que hacemos nosotros en bien de todo el país. Amigos televidentes, estamos en el programa en la comunidad, nuestro invitado pues ya pudimos tener sus primeras impresiones, las felicitaciones, estimado Edison y amigos televidentes. Coméntenos acerca del fin de semana del sábado específicamente se creó el Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos de Ecuador. Es digno de felicitar a cada uno de los participantes que muy gentilmente pues se están preocupando por el buen camino, por ese puente, por ese nexo que va a ser el observatorio ante los ciudadanos y mediante las autoridades. Estimado Edison, entremos en materia pues cómo se creó este organismo. Estimado Edison, la gente se pregunta y nos preguntamos. Estimado Edison, tenga la gentileza. Gracias, estimado licenciado. Usted siempre preocupado pues por los temas del país. Para nosotros es un placer podernos presentar siempre pues a comunicarnos con la ciudadanía por medio de estos medios que nos permiten llegar a todo el mundo. Es importante poner en consideración y conocimiento de la ciudadanía que a nivel del país existimos 20 observatorios que estamos legalmente constituidos y acreditados por Consejo de Participación Ciudadana. Es ahí donde en esta nueva administración, en este nuevo reto que asumí yo, como hizo Mendoza, cuando fui reelegido por los miembros del comité, perdón, por los miembros del observatorio del deporte, habíamos dicho nosotros que para este periodo teníamos que poner la dada muy alta, muy alta, para retribuirle a la ciudadanía pues esa confianza que tienen nosotros con un trabajo, con un granito de arena en aporte a la ciudadanía. Es ahí donde nació esta proyección y esta iniciativa mandó con el apoyo de todos los miembros de este observatorio. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos problemas como observatorios en el tema del acceso a la información pública. ¿Cómo nos fortalecemos? Fortalezcámonos haciendo nosotros constituyéndonos en un consejo superior, en un consejo de observatorios, que todos estemos reunidos para hacer una sola fuerza. Es ahí donde nació este proyecto y gracias a los amigos que tenemos a nivel de todo el país, conformamos un equipo muy fuerte, muy poderoso, muy técnico de alrededor de 20 personas como asesores de nuestro observatorio y nació la idea de crear el Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador. Entonces para eso buscamos los mecanismos al amparo de lo que permite la Constitución y la ley, el libre derecho de asociación y procedimos nosotros con esa propuesta, hacer la convocatoria de una Asamblea General de Observatorios legalmente constituidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí hay que ser claros sobre ese tema. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar afuera a las demás instituciones o demás asociaciones o observatorios que están constituidos por fuera del Consejo de Participación. Si los vamos a agremiar, van a ser parte de este Consejo como agremiados. Pero para que esto tenga legalidad, primero teníamos que constituirnos nosotros como observatorios que somos legalmente reconocidos por el Consejo. Los demás pasan a ser agremiados, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Frente a esa situación hicimos un trabajo muy minucioso, tomamos contacto de uno en uno con los coordinadores de los 20 observatorios, solicitamos el 25 de julio, solicitamos mediante un oficio prescrito al Consejo de Participación Ciudadana que nos permita y que nos entregue la información relacionada a cada coordinador de cada observatorio, su número de teléfono, su correo electrónico para tomar contacto y proponerles una asamblea de observatorios y poder descubrir, tratar, conversar la problemática por la que atravesamos todos los observatorios a nivel del país. ¿Cómo no agradecerle a su medio de comunicación, estimado licenciado, que es uno de los medios que siempre está muy pendiente de las actividades que nosotros hacemos y transmitió en vivo y en directo esa asamblea que está ahí grabada para que la gente la vea, la revise, y mucha gente que se une cuando nosotros transmitimos en vivo y en directo por medio del canal que usted muy aceptadamente dirige? En virtud de esos antecedentes y como todos los observatorios, en el 99% de los observatorios concordábamos con la problemática del acceso a la información pública, entonces nosotros continuamos con el proyecto que teníamos, que era el siguiente paso, llamar nuevamente a la asamblea con la orden del día establecido, primero para aprobar el acta constitutivo previo a los antecedentes que ya le di y a un resumen jurídico que tuve que darle a la asamblea para demostrarles que existe la suficiente normativa legal constitucional que nos permitía a nosotros agremiarnos como tal. Frente a eso se hizo las consultas pertinentes y respectivas, se contó con el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y avaló esta iniciativa ciudadana en organizarnos porque así lo determina la Constitución, el libre derecho de la asociación y agremiación y también el tema de los tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así lo estipula. Entonces procedimos a llamar a la asamblea. El día sábado, después de una titánica asamblea, cuatro horas de asamblea, se logró constituir el Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador, que contó con la presencia de un delegado del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí el siguiente paso es nosotros poder ya remitir el acta constitutiva de este organismo, más el oficio pertinente, pidiéndole al Consejo de Participación Ciudadana el reconocimiento y el aval de este Consejo de Observatorios Ciudadanos del Ecuador, estimado licenciado, como antecedentes hasta ahí. Amigos televidentes, estamos en el programa en la comunidad desde Macas, Ecuador. Saludamos a nuestro amigo y camarada en Cuterbo, Cajamarca, en Perú, que se va sumando programa tras programa, noche tras noche, día tras día, el quehacer los acontecimientos desde el Ecuador. La hermandad de la comunicación en la parte de la comunidad, y gracias a la plataforma digital, ese es el enlace, ese puente que nos vamos dando a conocer. Bueno, estimado Edison y amigos televidentes, la consulta que se hace pues de este medio de comunicación, ¿para qué se creó este organismo? ¿Cuál es ese fin, estimado Edison? Porque usted nos acaba de manifestar de 18 a 20 observatorios, independientemente en su área, pero el fin de, ¿para qué se creó este organismo, estimado Edison? Mira la gentileza de informarnos. Bueno, este organismo se creó pues con la finalidad justamente de llevar una representación de todos los observatorios del país, tanto a nivel nacional como internacional, ¿sí? Porque es necesario estar unidos para tener más fuerza, para poder tener ese grado de representación a nivel institucional. Con esto también quiero dejar claro, ningún observatorio pierde su facultad, su constitucionalidad, sus derechos y obligaciones, ninguno. Todos quedan tal y cual como estaban, ¿no? Bueno, la idea de conformar este consejo es justamente promover la participación ciudadana, incentivar a la creación de nuevos observatorios, impulsar procesos de investigación que provengan de sus miembros agremiados o de la ciudadanía, poder hacer los contactos con todas las instituciones a nivel gubernamental. No nos olvidemos que lamentablemente nuestro país es centralizado, o sea, lamentablemente las instituciones de mayor jerarquía se encuentran en la capital de la república. Por ejemplo, si hablamos de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo tiene sus delegaciones a nivel provincial, pero su matriz queda en Quito, ¿sí? Entonces, no es lo mismo como conversar o reunirse con las autoridades del primer nivel como reunirse con un delegado o sonal. Este organismo también, ¿cuál es la misión? La misión es poder conseguir capacitación, tanto a nivel nacional o internacional, para todos nuestros miembros, nuestros agremiados, porque hay que reconocer, no todos estamos en la misma capacidad muchas de las veces en general, o hacer un requerimiento de la manera adecuada para el acceso a la información pública, porque también ese requerimiento tiene que ir fundamentado en derecho, para no darles chance a las autoridades que nos nieguen. Es ahí donde ya el trabajo ha empezado desde el día sábado que, bueno, contamos con el apoyo de la ciudadanía y fui electo como subpresidente ejecutivo de este organismo. El día de hoy ya hemos tenido la primera reunión con los delegados de la Defensoría del Pueblo de aquí de Quito para convenir, para tener los acuerdos en puntos mínimos y poder generar la firma de un convenio interinstitucional entre este Consejo Nacional de Observatorios más la Defensoría del Pueblo, para el fin de que la Defensoría del Pueblo pueda patrocinar los pedidos de información que hace cada uno de los observatorios o que va a hacer este Consejo Nacional. ¿Al amparo de qué? Al amparo del artículo 412 de la Constitución de la República del Ecuador, que claramente determina las funciones y las responsabilidades que tiene la Defensoría del Pueblo. Entonces, ahí es donde se avanzan estos fundamentos. Poder capacitar, ayudar, poder posesionar el trabajo que hacen los observatorios a nivel de cada territorio, darle a conocer a la ciudadanía que existen estos observatorios y que vigilan la política pública. También para poderles asesorar y ayudar en el tema de la propuesta para mejorar las políticas públicas en cada una de las áreas que manejan estos observatorios. Porque recordemos que tenemos 20 observatorios a nivel del país que tienen diversidad de vigilancia de política pública. Es ahí donde se centra este objetivo. Amigos, estamos escuchando hoy al señor Magíster Edison Mendoza, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador. Las felicitaciones y los agurios, pues, muy sinceros desde este canal, desde la Amazonía ecuatoriana, que a quienes le acompañan a ustedes también, estimado Edison, desean muchos éxitos. Y más que todo, a esos 20 grupos, a sus 20 equipos que componen el Consejo Nacional, la importancia que cuenten con el apoyo y el respaldo del pueblo. Porque es muy importante, estimado Edison, hoy otras cosas también, cuál es esa visión que tiene el Consejo Nacional de Observatorios. Bueno, nosotros tenemos ya claramente definida la misión de nuestro organismo naciente, ¿no? Promover, incentivar la vigilancia, la evaluación, el control, el funcionamiento y cumplimiento de las políticas públicas, así como incidir, orientar, corregir la implementación de las mismas en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Entonces, nosotros tenemos muy claramente nuestra visión apegada al instructivo que maneja el Consejo de Participación Ciudadana para la creación de observatorios. Además, también al amparo de lo que determina la Constitución. Nuestra visión también la tenemos absolutamente clara. Es por eso que nosotros iniciamos con esta proyección, ¿sí? Ser un organismo reconocido a nivel nacional e internacional que promueva la transparencia en la gestión de las instituciones públicas, organismos públicos y empresas privadas que manejan recursos públicos, ¿a qué? Al amparo del artículo 18, numeral 2 de la Constitución. Que las empresas privadas que manejan recursos públicos, su información es pública, ¿no? Entonces, bajo esos argumentos, nosotros estamos trabajando amparados en esto. Tenemos ya dentro de toda esta normativa creada los valores institucionales también, porque caso contrario, no funcionaría bien este nuevo organismo naciente. Bien, amigos, estamos en el programa en la comunidad desde Macas, Ecuador. Es de la importancia, las inquietudes que tenemos como medios de comunicación a este flamante Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador, que muy gentilmente, pues, han visto su trabajo, han visto su dedicación, y aunque todo, que quiere ponerse todo un país al control de la vigilancia, al control público, el señor Magíster Edison Mendoza. Y eso es muy importante, que gente voluntaria, gente que quiere emprender, que quiere que su país salga adelante, que su país deje al lado izquierdo, al margen de la sociedad, al margen de las cosas externas, que hace daño a una sociedad. Y más que todo, pensando en el futuro de nuestro país, entre los niños y las niñas. A pesar también que el día de hoy, en la parte de la región de la Amazonía, en la, en la, en la, perdón, de lo que es de la sierra, ya empezaron otra nueva etapa de la educación mediante teletrabajo. Y eso es otra metodología que, mediante los observatorios, también darán esa apertura a que nuestros hijos, nuestras hijas también, se convoquen a lo que es la educación. Estimado Edison, el rol muy importante que cumplirá este organismo, ¿cuál va a ser? Usted dice que ya los 20 organismos tienen sus dependencias, son autónomos. Ahora, como organismo nacional, ¿cuál va a ser ese rol importante que lo van a ejecutar y a cumplir? Bueno, como le había dicho ya al inicio de la apertura de esta entrevista, justamente nosotros como órgano rector o ejecutor o vigilante de todos los observatorios, justamente hemos tratado de ser el enlace y buscar mecanismos adecuados para que las instituciones públicas puedan generar adecuadamente esos pedidos de información que realizan cada uno de los observatorios, poder agilitar esos procesos, poder hacer el nexo. Como le digo, si hay una autoridad a nivel provincial que lamentablemente se retarda en la entera de la información o no quiere contestar nosotros como órgano nacional, poder tomar contacto con la primera autoridad y poder disponer desde la alta autoridad que se atiendan esos requerimientos. Entonces, es allá donde está enfocado este organismo, a vigilar, a apoyar técnicamente todos los procesos de cada uno de los observatorios a nivel de todo el país. Entonces, prácticamente se constituye en eso, en poder también hacer una difusión adecuada de cada una de las políticas públicas, de cada una de las políticas que vigilan los observatorios, llevados a un posesionamiento mucho más real en cada uno de sus territorios en donde hacen su trabajo. Porque lamentablemente hay 20 observatorios, pero mucha de la gente de la sociedad civil no conoce que existen esos observatorios, ni cuál es su función, ni qué es lo que hacen, ni para qué fueron creados. Entonces, lo que nosotros pretendemos es, de una vez, poder visibilizar fuertemente la sociedad civil a nivel gubernamental, es el trabajo patriótico que hacen estos observatorios con los ciudadanos. También, ¿cuál es el objetivo que nosotros emprendemos con este nuevo organismo? Es tratar de conseguir recursos económicos no gubernamentales de organizaciones ONG a nivel internacional, para poder nosotros ayudar económicamente a los observatorios de cada territorio. Porque hay que ser conscientes, hay muchos observatorios, hay mucha gente que está dentro de los observatorios que no se tiene recursos económicos. Entonces, cuando no se tiene recursos económicos, lamentablemente el observatorio queda ahí, no más allá de haber sido una buena voluntad de los ciudadanos de haber creado este organismo. Y prácticamente no se está haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque faltan recursos económicos para hacer adecuadamente este trabajo. Porque si usted quiere imprimir un oficio, necesita recursos. ¿Qué pasa cuando el observatorio hace un requerimiento de información pública a las instituciones? La institución le niega. ¿Qué hace el observatorio? Se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tiene un abogado para que siga las acciones legales pertinentes y poder recabar esa información pública por medio de un juez. Entonces, lamentablemente se queda más de buena voluntad. Es ahí donde nosotros creemos que tenemos que hacer un trabajo mancomunado en concordancia con la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo pueda patrocinar esta vulneración de derechos humanos, ¿no? Y de libre acceso a la información pública. Prácticamente es ahí donde se centra este trabajo. Amigos, solamente queremos agradecer a nuestros amigos que se van sumando al programa en la comunidad con el señor Magíster Edison Mendoza, quien es el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Observatorio Ciudadanos del Ecuador. Está por estreno, se está estrenando. Estimado Edison y presidente, le quiero... ...actuar también de oficio o a percusión de parte. Entonces, por ese lado, nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar todo lo que podamos apoyar y lo que esté dentro de nuestras facultades. Este organismo también va a crear comisiones de asesorías nacionales en todo tipo de temas, ¿no? Con profesionales que vamos a hacer los enlaces tanto con las universidades, vamos a hacer el nexo también con el Colegio de Abogados de Pichincha para firmar convenios interinstitucionales y poder brindar capacitación, asesoría de manera gratuita a toda la gente, a nuestros agroñados y a toda la gente que tenga esa necesidad, ¿sí? Entonces, prácticamente es ahí donde se fundamenta este trabajo, porque muchas de las veces se cometen errores porque no se saben los procedimientos adecuados, a qué autoridad hay que acudir y cómo hay que acudir a esa autoridad también. Amigos, agentes, estimado Edison, acabamos de recibir un mensaje por interno. Nos dicen, ustedes apoyarán al cumplimiento que se ganó al Estado mediante un amparo constitucional por la falta de impagos. Ya cuatro meses están impagos las federaciones deportivas del Ecuador. Ustedes como Consejo Nacional Observatorio estarán apoyando al pueblo estimado Edison. Eso es el sentir de los ciudadanos acá desde Macas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque aparte de que hoy en día yo soy presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Observatorio de Ciudadanos del Ecuador, recuerden que yo soy coordinador del Observatorio del Deporte, ¿sí? Y justamente nuestra pelea siempre ha sido esa, ¿sí? Es que se respeten los derechos de cada una de las personas. Y mucho más en este tema cuando existe una vulneración específica, clásica, cuando no se les ha pagado los sueldos a los compañeros funcionarios y trabajadores de cada uno de los organismos deportivos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros estamos predispuestos y haremos los manifiestos públicos que tengamos que hacer, como lo hemos hecho siempre. Y si tenemos que hacer llevar un escrito por parte de muchos organismos hacia las autoridades pertinentes, lo haremos sin ningún problema. Porque esa es nuestra misión, apelar a la sociedad, que no se vulneren esos derechos. Entonces nosotros estamos siempre dispuestos, claro, a veces no nos enteramos de todas las problemáticas que tenemos en el país. Pero bueno, para eso nosotros nos ponemos siempre a las órdenes, con nuestros números de teléfono, nuestros correos electrónicos, para que la gente pueda localizarnos, pueda venir, pueda conversarnos, cuál es la problemática, en qué podemos ayudar, en qué podemos asesorar también a esa gente, ¿no? Entonces en eso totalmente las puertas están abiertas y siempre dispuestos a trabajar en pro y del ejercicio pleno de los derechos de cada uno de los ciudadanos del Ecuador. Amigos televidentes, estamos compartiendo pues en el canal del pueblo las inquietudes, las sugerencias también de nuestros ciudadanos. El clamor hoy más que nunca he estimado eso, y amigos televidentes, es donde ustedes deben apoyar al pueblo. El día de hoy también en la ciudad de Mancas y a nivel de país, los señores maestros catedráticos en el ámbito pedagógico y también en el ámbito deportivo salieron a las calles pues a reclamar sus derechos que justo lo tienen. Y es importante también mediante el Consejo Nacional de Observatorios, estimado Edison, otra de las consultas que nos hacemos y les hacemos a ustedes, ¿cuál es la estructura jerárquica de esta institución creada? Tenga la gentileza, estimado presidente. Bueno, como le había dicho, este es un proyecto que nació, lo tenemos bien avanzado ya, y por supuesto, si nosotros llegábamos al tema de la asamblea, teníamos que ya ir con un berrador listo y con una estructura para proponerlo a la asamblea. Como todos sabemos, la asamblea es la autoridad máxima de todo el organismo, luego nosotros pasamos ya de salir de esa vieja y caduca denominación de directorio, ¿no? Nosotros ya procedimos netamente a conformar un comité ejecutivo, ¿sí? Entonces, por eso es que se denomina presidente ejecutivo. Después del presidente ejecutivo, el presidente tiene la potestad de nombrar a los colaboradores más cercanos para poder proyectar su trabajo a nivel nacional e internacional, como es una comisión de asesoría jurídica, una dirección de relaciones públicas, para que el trabajo salga a plato, un administrador financiero, un comité de relaciones nacionales e internacionales y coordinación interinstitucional. Entonces, nosotros con nuestro equipo de asesores, habíamos visto la necesidad de hacer una distribución equitativa de cada uno de los observatorios en cinco comisiones, con la finalidad de que su análisis de política pública sea mucho más adecuado y cuente con el apoyo del Consejo Ejecutivo. Es por eso que nosotros ya habíamos creado cinco comisiones dentro de este Consejo Ejecutivo, que es la Comisión de Educación y Deportes, ¿sí? Una Comisión de lo Social, una Comisión de Salud y Seguridad Social, una Comisión de lo Económico y una Comisión de Infraestructura del Estado de Tránsito y Gobiernos Seccionales. Entonces, en el mismo observatorio lo que se hizo es un análisis técnico muy minucioso para ver cuál es la política pública que vigila este observatorio y ponerlo en cada una de las comisiones que corresponda adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la estructura de esta comisión? Cada una de las comisiones va a tener que elegir un coordinador de ellos y este coordinador pasa a ser local principal del Comité Ejecutivo. Entonces, la Asamblea elige seis miembros directamente en la Asamblea, que es un presidente, tres vicepresidentes, un secretario general y un prosecretario. El secretario y el prosecretario no tienen voto. Y más de cinco coordinadores que pasan a ser vocales principales del Comité Ejecutivo. Entonces, el Comité Ejecutivo tiene nueve miembros con nueve votos. Tiene seis miembros, pero nueve con dos votos. Entonces, es ahí donde se ve representada todos los veinte observatorios y se ven representados en esta estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada observatorio, todos los observatorios forman parte de la comisión. Pero la comisión tiene que escoger una cabeza, un líder que planifique y que lleve adelante el trabajo de la comisión y este representante en el Comité Ejecutivo dos de cada una de las comisiones. Porque, bueno, ustedes saben, todos sabemos que no pueden ser miembros de los veinte coordinadores de los observatorios, no pueden ser miembros del Comité Ejecutivo. Los veinte son miembros de la Asamblea, sí, correcto. Pero no pueden ser los veinte miembros del Comité Ejecutivo, ¿no? Porque usted sabe que se regula de esa manera. Entonces, correcto, ellos son los miembros fundadores o los miembros de este Comité Ejecutivo. Claro, nosotros tenemos que ser inclusivos. Es ahí donde nosotros hemos creado la figura de agremiados. Correcto, nos preguntaban, bueno, ¿cuáles son los agremiados? Los agremiados son los observatorios que no están legalmente reconocidos por el Consejo de Participación Ciudadana, pero que tienen personería jurídica reconocida por otra institución. Las asociaciones que tienen personería jurídica pueden ser agremiados. De esta institución, con los mismos derechos, las mismas obligaciones. ¿Cuál es la limitación? Es que ellos pueden actuar en la Asamblea, pueden pedir al Comité Ejecutivo ser recibidos para el tratamiento de un tema específico que ellos tengan interés o presentación de proyectos. Pero ellos no tienen voto dentro de la Asamblea. ¿Por qué? Porque no son observatorios legalmente constituidos por el Consejo. Porque si se permitiera de esa manera el ingreso, se está desnaturalizando la constitución de este organismo que nace propiamente de los observatorios legalmente constituidos y reconocidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Los demás vienen a ser miembros con derechos y obligaciones iguales. Sí, sometidos a todas las reglas, pero lo que no tienen es voto dentro de la Asamblea ni pueden ser elegidos ni nominados para que representen al Comité Ejecutivo. Entonces, es la estructura orgánica como ya la tenemos organizada. Bueno, está elaborado el estatuto ya aburrador, el cual será sometido ya a aprobación de la Asamblea dependiendo cómo esté la agenda, posiblemente el sábado o la próxima semana llamaremos ya a una Asamblea General Estadionaria para empezar a revisar el tema de los estatutos de este nuevo organismo. Pero nosotros no necesitamos tener el estatuto aprobado para ya pedirle al Consejo de Participación Ciudadana la aprobación de este organismo, porque va hasta el sobra con la acta constitutiva más el informe que deberá presentar el señor delegado del Consejo de Participación Ciudadana que participó en esta Asamblea para que el Consejo de Participación lleve y reconozca este organismo y nos pueda acreditar y entregar las credenciales. El estatuto nosotros lo necesitamos más, es por un tema de manejo orgánico, institucionalizado y ese estatuto nosotros tenemos algunos mecanismos que lo vamos a poder registrar o realizar en una notaría, lo vamos a poder registrar en el Ministerio de Bienestar y Económica Social nada más por cumplimiento de requisitos, pero no es una obligación. Amigos televidentes, estamos en el programa en la comunidad desde Macas, Morón, Santiago. Queremos agradecer, invitarles una vez más, pues, en la parte interior de vueltas pantallas está un número de WhatsApp, el mismo que recibimos felicitaciones, sugerencias, consultas y va destinado para el presidente. Nuestro amigo Milton dice, saludos desde Guayaquil. Ustedes están en la potestad de intervenir en el Consejo Nacional Electoral. ¿Hay corrupción o no hay corrupción? Estimado Edison y presidente, me permito leer de manera textual el sentir de los ciudadanos desde la ciudad de Guayaquil. Estimado Edison. Justamente nosotros, dentro de nuestros agremiados, tenemos un observatorio electoral ciudadano al cumplimiento de la normativa y su implementación en los procesos electorales. Claro, este es un observatorio provincial de la provincia de Esmeraldas que justamente el compañero ha expresado, el compañero coordinador que es Javier David Vidal de Palacios ha expresado su decisión de poderlo ya promocionar a nivel nacional. Y nosotros le damos todo el apoyo para que esto suceda y podremos nosotros hacer el enlace también con el Consejo de Participación Ciudadana para que esto suceda inmediatamente. Es ahí donde nosotros también hacemos un llamado a la ciudadanía a que se integre a estos organismos, a estos organismos católicos ciudadanos para poder controlar y vigilar, porque si usted sabe, no nos alcanzamos a nivel de todo el país en llevar un control de toda esta situación. Claro, entonces, pero claro, bienvenida sea la sugerencia. Nosotros tenemos ya propuestas de crear a nivel de las 24 provincias observatorias para la vigilancia de la política pública en el tema del Seguro Social, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Y bienvenida la propuesta en el tema de la situación electoral. Pero para eso necesitamos que hayan ciudadanos dispuestos a trabajar. ¿Sí? Y no solamente ser 17 millones de paternos cobardes y que solamente un grupo muy pequeño sean los que estemos luchando por sacar adelante este país. Es para eso que necesitamos involucrarnos mucho más. La sociedad joven, los adultos, todos, participar de estos procesos que nos beneficia a todos, porque aquí no estamos buscando intereses personales. Yo no voy a ser confidente. A mí en este proceso de peor me llamaron dos organizaciones políticas a proponerme una candidatura. ¿Qué me hemos dicho? No. No queremos candidatura. Porque para apoyar al pueblo y para trabajar por el pueblo lo podemos hacer desde las instancias que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, ese también sería un llamado a la ciudadanía que se puede involucrar, que no tenga desconfianza, que si tiene dudas puede llamar a consultar cuál es el mecanismo, por qué, para qué se creen este tipo de cosas. Y cuando usted llega a entender claramente por qué se hace esto, usted se apasiona por hacer esto, porque sabe que está haciendo el bien para la ciudadanía. Claro, quizás no podemos llegar a los 17 millones de ecuatorianos, pero yo creo que a usted le viene de satisfacción cuando lo que usted hace beneficia a una persona de manera positiva, le ayuda a esa persona de manera positiva. Eso es bueno, eso es la distribución hacia la sociedad de lo que de una u otra manera nosotros hemos aprendido en el camino y quizás tuvimos una oportunidad de estudiar para poder poner a disposición del pueblo ecuatoriano. Y si en algún momento no nos permite, si en algún momento tomamos la decisión de participar en la política, lo haríamos. Pero lo estamos haciendo porque primero es un derecho constitucional y nos hemos ganado con el trabajo que hemos hecho. No de manera oportunista, no. Pero sí, porque nos merecemos y porque queremos en esos entonces representar dignamente a la ciudadanía. Porque ciudadanos, para ir a la asamblea, hacer leyes, hay que conocer la realidad del pueblo ecuatoriano, las necesidades del ciudadano. Y hay que saber cómo se hacen las normativas y cómo se hacen las leyes. Es mergonzoso hoy en día tener asambleístas que ya están por culminar cuatro años en su puesto y no han presentado, pero ni siquiera un borrador de proyecto de ley en la asamblea. Y preguntémonos, los 400 mil dólares que aproximadamente se están llevando en seis bolsillos por temas de sueldo los asambleístas, ¿qué han contribuido al país? Nada. Es por eso que es importante también desde estos grupos organizados que la ley menos puede hacer un llamado a la ciudadanía. Reflexionar. ¿Por qué vamos a votar? ¿Sí? Reflexionar bien. Ver por qué candidato presidencial vamos a votar y por quiénes, los asambleístas, por qué asambleístas vamos a votar? Y si los asambleístas que están en el tema de la reelección, si es que tienen derecho de verdad a una reelección, eso hay que preguntarse, eso hay que cuestionarse, ciudadanos, es la manera de organizarnos. Y es por eso que nosotros nos hemos organizado, porque nosotros dentro de nuestras facultades llamaremos a los candidatos a audiencias públicas y que nos digan, pues, que nos digan cuál es el plan de trabajo que pretende ejecutar durante los cuatro años y que nos digan cuál es el equipo de ministros que va a tener ese presidencial sin llegar a ganar, cuál es el perfil de un ministro de deportes, cuál es el perfil de un ministro de trabajo, cuál es el perfil de un ministro de salud, etcétera, etcétera. Desde ahí hay que reflexionar para votar bien por quién se merece. Y los candidatos asambleístas, primero preguntarles, bueno, ¿cuál es el proyecto de ley que ustedes leen a la asamblea? Pues ustedes sí saben cómo se hacen las leyes en la asamblea. Entonces hay que cuestionar también mucho. Entonces ese es el poder que tenemos los ciudadanos en las manos toda la vida para ejercer el derecho al voto. Darle la oportunidad a la gente que tenga proyectos, que sea profesional y que hay que hacer para tener una conducta ética, demostrarle en la sociedad a esa persona, hay que darle la oportunidad. Sí, pero también hay que ayudarle a esa persona. Si no tiene claro la idea de qué no quiere hacer la asamblea, hay que darle iniciativas. Esto es lo que necesita el pueblo. Entonces desde esos espacios nosotros, como organización civil agonera, tenemos ese derecho y tenemos esa oportunidad y tenemos por seguro que lo vamos a hacer. porque nosotros para poder dar el voto, esos candidatos tendrán que venirnos a decir porque ese es nuestro derecho. ¿Cuál es el plan de gobierno que quieren ejecutar? Y los candidatos asambleístas, ¿qué es lo que piensan ir a hacer en la asamblea? Una vez más, repito, es vergonzoso tener una asamblea con al menos del 3% de aceptación. Asambleístas que pueden salir a la elección a veces lo que han hecho en la asamblea. Y asambleístas que no han presentado ni siquiera uno de los grandes proyectos de ley y se han llevado aproximadamente 400 mil dólares a sus donsíos por conceptos de sueldos, estimados ciudadanos. Amigos televidentes, estamos en el programa En la Comunidad con el señor presidente ejecutivo del Consejo Nacional del Observatorio de Ciudadanos del Ecuador, Edison Mendoza. Estimados amigos televidentes y estimado Edison, hay otra de las inquietudes que lo tiene quien está hablando, ¿por qué no proponen una nueva ley en el Consejo Nacional Electoral? A medida que cada cuatro años, a medida de las tiendas políticas, se reparten, la palabra correcta, se reparten el Consejo Nacional Electoral y los 24 en las diferentes provincias. La disputa de los movimientos y partidos políticos, ¿por qué no proponer que sea gente civil a políticos para que puedan estar manejando, si cabe el término, el Consejo Nacional Electoral? Ahí creo que ya la parte de la corrupción en el Consejo Nacional Electoral y mediante los señores que están activados en la política pueden realizar de mejor manera sus postulaciones a diferentes dignidades del Ecuador. Estimado presidente. Claro que sí, en eso concordamos. A ver, yo he sido una de las personas que tenga un proyecto de propuestas políticas desde hace 10 años atrás. A ver, ¿cuál es el tema? El tema del Consejo Nacional Electoral debería ser, para que tenga transparencia, debería ser, ¿por qué no podemos, ahora sí en el tema político, hacer una asamblea constituyente y reformar prácticamente la Constitución en el tema de que, ¿por qué los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que ser delegados políticos? ¡Qué barbaridad eso es un... Eso es, disculpenme la palabra que voy a utilizar, pero eso es criminal. Que los partidos políticos tengan a sus delegados en la estructura que los controla a ellos mismos. ¡Qué barbaridad! Ya, ¿cuál sería la propuesta? La propuesta sería que mediante la reforma los delegados del Consejo Nacional Electoral sean elementos, pues, de la ciudadanía, pues, con voto universal para que esa persona vaya allá sin ningún compromiso político. Y yo digo también, ¿por qué, por qué, por qué no se metemos a votación a los gobernadores de las provincias? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué tiene que ser el representante del Ejecutivo? ¿Por qué? Todos sabemos que esos puestos son generados de manera bastante sospechosa como se denominan los gobernadores. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no elegimos también, por qué no salimos de esa vieja estructura corrupta en designar a los jueces una simple institución? ¿Por qué no sometemos ante el pueblo ecuatoriano el perfil de un candidato a juez para que el pueblo, pues, a base de su conocimiento de la trayectoria que haya tenido el navegador cumpliendo los requisitos establecidos? ¿Por qué no puede ser electo por el pueblo ecuatoriano un juez de la república? ¿Por qué tiene que ser puesto ahí? Todos sabemos que eso tiene un montón de conflictos de interés en la nominación de los jueces. Entonces, es hora de cambiar esta estructura vieja y corrupta. Pero si no nos invenucramos en política sana, los jóvenes, las personas con criterio, lamentablemente este país, este cuaderno no va a cambiar. Entonces, es ahí donde nosotros siempre procuramos emprender un granito de arena para ir haciendo una estructura de cambio en este país. Porque, ¿por qué tenemos que seguir sometidos a esa vieja estructura que nos han implantado los caciques de cada una de las provincias? Que la estructura tiene que ser así y no puede cambiar si tiene que seguir así. No, no, es hora de romper eso. El pueblo algún día se cansará y no sabemos lo que pueda ocurrir. Hoy mismo con este con el conceso de el Consejo Nacional Electoral todos vemos lo que está pasando. Lo más nefasto de toda la vida esos tres consejeros que han hecho mayoría ahí que valen menos que lo que vale el papel higiénico lamentablemente se están manejando el proceso electoral. Pero bueno, ¿qué hacemos los ciudadanos? Les preguntamos. Así, a ver sus cruzajes se reparte la patria y no pasa absolutamente nada. Esto en el gobierno como yo no he calificado del señor Lenín Moreno el peor de la historia de la República del Ecuador. Pero los ciudadanos estamos tranquilos y no pasa absolutamente nada. Entonces, es hora de que el pueblo también se empiece a tirar. Es hora de que el pueblo haga conciencia que estamos mal. ¿Por qué? Pero esta vieja clase política hay que hacer un cambio de agenda nacional. Y aquí viene el otro punto que yo voy a hacer muy explícito y en los próximos días nosotros vamos a generar un documento en el que debemos hacer público y le mandaremos a la autoridad competente. Los organismos deportivos del país con ciertas excepciones muy pequeñitas, muy pequeñitas, han perdido el objetivo, han perdido el rindo para el cual fueron creados, señores. Ya no se llaman organizaciones deportivas. con todo el respeto que se merecen todas las personas. Ya no existen los organismos deportivos. Existen organizaciones de empleo, pago de favores políticos y de las personas que llegan a ser presidente de estos organismos. Lamentablemente, el recurso económico que el pueblo ecuatoriano les está dando a estos organismos deportivos no es cierto que hasta el 90% de ese presupuesto se está yendo un gasto corriente. Ese no es el fin social para el que fueron creadas las organizaciones deportivas. Cuando debería ser al revés, compañeros, ciudadanos, hagamos conciencia. Debería ser al revés, no más allá del 40% de un gasto corriente para que las federaciones tienen secretaria de la secretaria de la secretaria. Para que las organizaciones deportivas tienen el conserje del conserje del conserje que le abren la puerta al otro conserje. Dejémonos de ese tipo de cosas. Tenemos que invertir correctamente el recurso económico. Y las organizaciones deportivas, como le digo, con muy pocas decisiones, han perdido su rumbo, han perdido el fin del objetivo. Es hora de que la estructura del Estado cambie y esas organizaciones deportivas ya tengan un cambio estructural totalmente distinta, totalmente distinta, que cumplan la función para la cual fueron creadas. Como ya se desnaturalizaron de su objetivo de creación, lamentablemente ya no sirven para nada. Ya no sirven para nada esas organizaciones deportivas con todo el respeto que se merecen los ciudadanos que están dentro de esas organizaciones deportivas. Pero también tenemos que ser críticos y autocríticos. En esta pandemia, correcto, todos tienen derecho y residencialmente. ¿Pero qué han aportado? ¿Qué han hecho? ¿Seis meses, siete meses cobrando ya gratis? ¿Qué han hecho? ¿Han hecho algo? Me pregunto yo. ¿Tienen el derecho? Sí. Pero también tienen que ser conscientes de esta realidad, de esta situación que vive el país. Yo creo que también a nivel organización de Estado hay que cambiar. Las políticas públicas tienen que cambiar en todo sentido. Yo me pregunto y siempre he cuestionado ¿qué hacen las coordinaciones de empleo, no coordinaciones nacionales de deporte en los territorios? ¿Se gastan cuántos millones de dólares cuando tranquilamente se le puso podría servir para la política social en el tema deportivo? Pero lamentablemente eso no ocurre. ¿Saben por qué? porque seguimos apoyando toda la vida a los viejos políticos y hay que acabar con esa vieja maña. Amigos, estamos en el programa en la comunidad saludamos a los que se van sumando pues muy gentiles por compartir las transmisiones porque son obras del pueblo y para el pueblo. Saludos desde Rivan, vamos a decir nuestro amigo Holger Felicitaciones a estimado Edison. La siguiente consulta es ¿por qué no intervienen al Estado mediante la corrupción de la pandemia? Estimado presidente nos dice desde la ciudad de Rivan nuestro amigo Holger ¿por qué no intervienen al Estado con la corrupción en la pandemia? Sí, estimado Edison, continúe. Bueno, vamos a tratar de ir, estamos tratando de ir decidiendo cada una de las preguntas que nos hacen porque está muy cortada la señal no se avanza a comprender muy claramente a veces las preguntas ¿no? Bueno, nosotros como organizaciones de la sociedad civil nosotros tenemos un fin y un objetivo de creación y más allá de la creación de estas organizaciones como ciudadanos tenemos todo el derecho de intervenir en la política que nosotros querramos porque así nos ampara la constitución de reclamar de intervenir en la política pública y de solicitar los documentos en cualquier institución que queramos mucho más como organizaciones constituidas y amparadas nosotros intervenimos en todos en todos los estamentos de la sociedad sin importar que sea la presidencia de la república la vicepresidencia porque a nosotros nos tiene sin cuidado al menos a mí a título personal a mí me tiene sin cuidado porque no el hecho de que sea el presidente de la república es más o menos que mí es un ciudadano corriente y común y nada más y la institucionalidad pasa por el estado por la constitución de la república si tenemos que hacerlo lo haremos ¿sí? lo haremos sin ningún problema no tenemos compromiso político con absolutamente nadie pero claro más allá de eso también tenemos que considerar que el trabajo que hay que hacer en este país es demasiado grande para la buena voluntad que tenemos para hacer porque no todos los ciudadanos estamos dispuestos a poner el pellejo a ponerle el pecho a las balas y enfrentar toda esta situación ¿sí? muchos estarán quizás muy cómodamente desde sus hogares viendo escuchando sí, correcto pero no hacemos nada si de esa manera no ganamos nada entonces es la manera de sumarnos nosotros como ciudadanos tenemos obligaciones y más que obligaciones legales tenemos una obligación ética con nuestro país entonces tenemos toda la buena voluntad pero lamentablemente a veces no nos alcanza el tiempo no nos alcanza el recurso no nos alcanza muchas cosas para poder llegar a donde quisiéramos llegar y como en este caso la persona que nos hace la pregunta quisiéramos llegar pero lamentablemente a veces nos vemos imposibilitados por las tantas cosas que hay que hacer en bien del país para ayudarle al país a salir de muchas cosas va a ser imposible acabar con todo esto pero yo creo que si nos sentimos satisfechos con que ponemos un granito de arena para ir construyendo un mejor país porque recuerden que como dice un dicho de pepita en pepita la gallina llena el buche eso es lo que nosotros siempre nos proponemos poco a poco vamos avanzando vamos escalando vamos escalando y en algún momento llegaremos allá pero también necesitamos el apoyo de la ciudadanía que cuando haya que protestar que cuando haya que ejercer el artículo 98 de la constitución el derecho de de deberé permítame por favor es el ejercer el derecho de resistencia no me pregunto ¿por qué las organizaciones deportivas que han pasado seis o ocho meses sin pagas por qué no ejercen el derecho contemplado en el artículo 98 de la constitución el derecho a la resistencia ¿por qué no ejercen? es ahí donde nos damos cuenta que existe un conflicto de intereses entre los dirigentes deportivos la política pública y la autoridad o la señora Andrea Sotomayor que está en la secretaría del departe entonces ¿por qué? porque la mayor cantidad de esas autoridades fueron puestas por esta señora o presuntamente puestas por esta señora de la señora recordemos el mismo caso del presidente de la federación deportiva de Chimborazo ¿sí? y así sucedió nuevamente la presidenta de la federación deportiva de Morena Santiago quien le dio el recurso de apelación fue Andrea Sotomayor y así sucesivamente un montón de situaciones ¿por qué no somos conscientes también los ciudadanos y ejercemos este derecho de resistencia y nos declaramos en rebeldía las organizaciones deportivas y no hacemos caso ni listo y los ciudadanos se tendrán que corregir por algunas o por las malas que eso contrario el pueblo se levantará fuertemente entonces los ciudadanos también somos un poco inconscientes muchas de las veces con la problemática ajena mire usted mire usted ¿cómo no rechazar contundentemente? y tengo que hacerlo la intervención que se acaba de hacer el día de ayer en la federación deportiva de la SUAE que barbaridad Andrea Sotomayor con el señor Lenny Moreno y su equipo de directos de la presidencia de la república de la secretaría jurídica de la presidencia se inventan un reglamento a la ley del deporte que ya está por enterrársela porque están haciendo una nueva ley se inventan un nuevo reglamento en el que ponen barbaridades absurdas tonterías ponen cosas que no están legisladas en la ley del deporte y la ponen en este reglamento creando nuevos mecanismos administrativos como asamblea asamblea de elección de presidente como asamblea de comité ejecutivo etcétera 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 pero como aquí en la república de ecuador no hay gente mucha gente patriota no ha habido un abogado que ponga una acción de amparo constitucional y se debe de baja ese reglamento como se debió de baja el otro reglamento a la ley que se publicó en un decreto antes de este reglamento acaban de venir la federación deportiva de la sol ¿por qué? porque simplemente presunimos que no les adorrecieron los votos a los delegados y rocas que estaban ahí de candidatos al señor Tenezaca todos al señor enberica también a los enbericas que quieren vivir toda la vida del deporte en la provincia de la Azul todo va pasando ya hay cambio generacional ya olvídense no quieren vivir toda la vida del deporte señores ya han lucrado ya han mamado ya han chupado ya aléjense de esta situación entonces mire usted resulta que intervienen en esa federación simplemente ¿por qué? por esos antecedentes eso es una barbaridad y mire usted que las federaciones y los organismos deportivos se están llenando de supuestos presidencillos que han sido exfuncionarios de la Secretaría del Deporte qué coincidencia ¿no? y qué coincidencia que ya hoy en día la mayor cantidad de presidentes de las federaciones deportivas están siendo hoy y rocas no, ¿no? mire usted entonces eso es lo que se tiene que rechazar de fondo yo le pregunto a ver Federación Deportiva del Sol funcionarios deportivos del Sol ya intervinieron en esa federación declaren sin rebeldía pues entrenadores declaren sin rebeldía ejerzan su derecho constitucional ¿lo harán? me pregunto ¿lo harán? es la respuesta que nos den niños entonces nosotros como organizaciones no podemos estar peleando toda la vida defendiendo sus derechos si la otra persona también no está dispuesta a renunciar a esos beneficios personales entonces tenemos que hacer conciencia y tenemos que ir teniendo un punto mínimo de equilibrio para tener un mejor país pues estimados compañeros amigos televidentes estamos en el programa en la comunidad saludamos desde Macas, Ecuador a todos los amigos que se van sumando pues acá al canal del pueblo está compareciendo nuestro gran amigo el señor magíster Edison Mendoza quien es el flamante presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Observatorio Ciudadanos del Ecuador estimado presidente ustedes tienen mucha tarea mucho camino por recorrer un camino con muchas piedras y eso esa es la ética que ustedes lo van a manejar para cambiar no es su totalidad pero si en un porcentaje aceptable a nuestro país desde el más pequeño hasta el más grande estamos hablando desde las diferentes políticas públicas en diferentes instancias ¿por qué? estamos hablando del deporte está olvidado están poniendo a su disposición estamos hablando de la salud al inicio de la pandemia los héroes hoy son los villanos y los finados si cabe el término están desamparados están deslindando de sus puestos de trabajo en el ámbito educativo pedagógico de igual manera entonces no hay una función como institucionalidad del ecuador para poder servir para decir no hoy vamos a mejorar pero estimado presidente conjuntamente este gremio este consejo nacional de observatorios van a tener mucha lucha y para eso este canal el canal del pueblo denundando disculpen vamos a ponernos a consideración para hacer un seguimiento para hacer las evaluaciones ¿y por qué? para tratar de borrar la imagen a nivel mundial porque hoy somos medalla de oro en Juegos Olímpicos de la corrupción señor presidente es algo muy importante que ustedes van a tener ese derecho ese pequeño cargo ese pequeño trabajito en cambiar la imagen internacional señor presidente otra de las cosas también si fuera tan gentil en informar el directorio de qué personas están compuestas es muy importante darle a conocer a la ciudadanía estimado presidente no licenciado no 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 le escuché la pregunta concreta por favor vuélvanme a repetir porque se está cortando la comunicación con respecto al directorio de qué personas están conformadas el día sábado como le decía se conformó el comité ejecutivo quien sabe en calidad de presidente ejecutivo en representación del observatorio del deporte ecuatoriano que ya los ciudadanos que siguen siempre su canal ya me conocen tenemos como primera vicepresidenta a la doctora Paulina Rueda Fierro del observatorio ciudadano para observar la política pública sobre la erradicación de la violencia de género en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas tenemos como segundo vicepresidente al tecnólogo Pablo Fabián Ruiz Segura del observatorio ciudadano de discapacidad salud pública trabajo y derechos humanos tenemos como tercera vicepresidenta a la compañera magíster Magda Revelo Oviedo Fierro del observatorio ciudadano para vigilar la calidad y accesibilidad relacionado en lo económico cultural ambiental y social en la educación superior y tenemos nominado nominado y aprobado por la asamblea hasta que haya una compañera mujer para que tercén con el compañero Javier Ugalde Palacios de la provincia de Esmeralda del observatorio que anteriormente puse en conocimiento que es el observatorio ciudadano al cumplimiento de la normativa de implementación en procesos electorales de la provincia de Esmeralda él fue nominado en la asamblea para que ocupe el cargo de secretario o prosecretario pero no fue electo porque en este proceso nosotros hemos respetado el derecho constitucional de la paridad ¿sí? no queremos nosotros caer en esos viejos procesos ah no es que solamente los hombres tienen que estar ahí no tenemos que nosotros que somos organizaciones sociales y que partimos de esta agrupación no podemos caer en lo mismo entonces hemos respetado el estricto derecho de paridad hombre mujer hombre mujer y como en el tema del cambiato secretario solo estaba él ya no teníamos las compañeras damas tuvieron que retirarse por situaciones familiares y un montón de cosas tuvieron que retirarse de la asamblea entonces no teníamos una compañera para que percie la secretaría o la prosecretaría con él entonces la asamblea aprobó que él quede mencionado hasta que haya una compañera en la próxima asamblea y se puede elegir su secretario titular y el prosecretario respetando la paridad de género y tomando en cuenta los diferentes grupos de la sociedad grupos de atención prioritaria y todo ese tema de vigilancia de la política pública en eso hemos sido muy respetuosos muy equitativos y creemos que que el directorio está muy bien representado con las personas que me acompañan y como le digo en los posteriores días ya una vez que se conforme la comisión perdón las comisiones ya con los observatorios de ahí saldrán electos los 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 coordinadores nominados coordinadores de estas comisiones y pasarán a ser vocales principales de 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 este nuevo consejo naciente ¿no? Bien amigos televidentes estamos cerrando el programa en la comunidad en el canal del pueblo ATTV desde Macas de Ecuador queremos estimado compañero de lucha pues Edison Mendoza como presidente ejecutivo del consejo nacional de observatorios ciudadanos del Ecuador queremos que nos motive sus palabras finales de este primer capítulo en beneficio de nuestro país que estaremos continuamente motivándole pues e invitándole para que nos dé informes con respecto a su presidencia y al observatorio a nivel nacional estimado Edison la gentileza la motivación y la despedida bueno muchas gracias lo que le puedo decir a la ciudadanía es que un sueño escrito en un papel con una fecha se convierte en un objetivo es lo que nosotros hemos hecho un objetivo detallado en pequeños pasos se convierte en un plan todos tenemos que pensar de esa manera y un plan sustentado con acciones convierte tus sueños en realidad en eso tenemos que pensar no nos sentamos oprimidos no tenemos que ser siempre positivos a pesar de todas las dificultades Dios nos da las fortalezas hay que seguir adelante y estemos seguros que si nosotros nos activamos como ciudadanía participamos en estos procesos siempre no nos quedemos desde nuestras casas muy cómodamente viendo como un grupo de ciudadanos luchan y no son quienes incómodamente no compañeros porque quizás hoy podemos estar bien pero quizás mañana el pasado Dios no nos permita podemos estar mal y cuando estamos mal ahora nos damos cuenta por qué lucharan esas personas seamos solidarios con todos unámonos a esta lucha pero siempre esas luchas tienen que tener un fin y un objetivo que es el beneficio del pueblo ecuatoriano no el beneficio propio mío o de mi familiar de todos como sociedad para vivir mejor les dejo esa motivación siempre adelante muchas gracias y a las órdenes siempre bien estimados amigos queremos agradecer la comparecencia de nuestro amigo Edison Mendoza pues quien ha estado informándonos como presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Observatorio Ciudadanos del Ecuador estimados amigos queremos agradecer a nuestros técnicos a Carlos Atiencia a Luis Fernando a mi Grefa por compartir y también apoyarnos en estas transmisiones su servidor Marcos Pinoza muchas gracias hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!